Hace tiempo fui al cirujano plástico, jeringas, marcas en mi cara, ¡ouch! Entonces me di cuenta, necesito una nueva crema facial. Presentamos a New Clinical, la nueva forma de estimular la producción de elastina, colágeno e hidroproteínas, rellenando y suavizando las arrugas de adentro hacia afuera. Si te gusta el bisturí, ¡llama a tu cirujano! Yo llamaré a mi representante Abón y detendré el paso del tiempo con a New Clinical, el tratamiento que hace más que una inyección de colágeno.